El día de hoy nos encontramos en Chile Day 2023, que por primera vez en la historia se hace aquí en la ciudad de Toronto. Ministros, empresarios y emprendedores se reúnen para discutir cómo se puede fortalecer la relación entre Chile y Canadá. Bueno, realmente para nosotros es algo natural, porque Canadá es el principal inversor extranjero en Chile. Tiene alrededor de 12, 13 mil millones de dólares en inversiones en Chile. Entonces cuando nos acercamos a Inves, que es la empresa público-privada que administra este evento todos los años, se viene haciendo hace 10 años, se hacía en Nueva York y se hacía en Londres. Y nosotros dijimos, nosotros somos Scotiabank, somos uno de los principales inversores en Chile canadienses. ¿Por qué no tratamos de hacer una fecha en Toronto? Bueno, la verdad que debo confesar que nos demoramos más de lo que debimos en traer el evento a Canadá. El nivel de inversión que tiene el mundo canadiense en Chile es gigante. Para Chile el inversionista canadiense es muy relevante. Están en industrias de lo más diversificadas. Chile y Canadá son países además muy afines en cuanto a muchas de sus industrias y por ende somos naturalmente complementarios. Debo decir que por esa razón el grupo de inversionistas canadiense presionaba hace mucho tiempo por esto. Debo decir que las organizaciones gubernamentales han sido particularmente apoyadoras. Y en realidad era algo que no podíamos dejar de hacer. Sí, por supuesto. Definitivamente, por ejemplo, TEC acaba de invertir 6 mil millones de dólares en Chile. O sea, hay ciertas inversiones que son enormes para Chile. Hay un muy buen tratamiento entre los países. Hay un tratamiento de doble imposición que tiene 30 años de existencia. O sea, eso ya te marca que hay un entendimiento a un muy buen nivel. Entonces, con ese tipo de solid background, de tener una piedra fundamental muy sólida sobre la que construir, es más fácil. Bueno, la verdad ha sido muy positiva. Estamos todos muy bien sorprendidos. El interés que tomó el evento acá, siendo el primero que se hacía y viniendo desde Nueva York. Había más de 300 personas inscritas participando. Grandes sectores, reguladores, autoridades. La verdad, están todos muy entusiasmados. Yo creo que para mucha gente que no tenía mucho conocimiento del mercado canadiense, el escuchar a las autoridades canadienses, al empresariado canadiense, hace que este mercado sea tan o más atractivo de lo que ya se pensaba que era. Así que, muy positivo hasta ahora. Bueno, considerando el nivel de inversión de Canadá en Chile, y además la forma de organizar este evento, este evento tendría que llegar a ser mucho más grande. ¿Por qué digo eso? Porque estos eventos, los Chile Days, tienen distintas formas de organización. A veces son eventos más privados entre el ministro de Hacienda y sus contrapartes. Y a veces, como es el caso de Nueva York, pero a veces son abiertos a los inversionistas y a las comunidades locales, tanto chilenas como del país a donde vamos. Es el caso de Londres y es el caso de Canadá. Pero considerando la gran cantidad de inversión de Canadá en Chile, la importancia que tiene para Chile, Canadá como inversionista, creo que este evento se debería, por lo menos, cuadruplicar. Así que esperamos que vaya creciendo exponencialmente. Aparte, pasa algo con estos eventos, que es que la gente después llega, vuelve, cuenta lo bueno que estuvo, las grandes cosas que ocurrieron, las oportunidades que se dieron, las oportunidades de negocio que nacieron, y, por supuesto, otros se animan a venir en la temporada siguiente. Bueno, yo creo que así como Canadá es el primer inversor en Chile, nosotros nos gustaría que Chile también, no solo se beneficiara del Tratado Libre de Comercio que tenemos firmado con Canadá, el TLC del año 97, que vale la pena decir, es el primer Tratado Libre de Comercio que tiene Chile en el mundo, y fue con Canadá una economía G7, y fue el primero para Canadá con una economía en Latinoamérica. Hoy día tenemos el TPP11, que es otra alianza pacífica, que también va a ayudar a desarrollar el intercambio económico, y social y cultural entre todos los países que están incluidos, Canadá y Chile. Y, por ende, lo que queremos es buscar nuevos espacios de que Canadá, no solamente los grandes players, como son las empresas de minería, infraestructura y energía, conozcan del mercado chileno, sino también el mercado medio, el mercado privado y también las SMI, que puedan ver en Chile un país para desarrollar. Yo creo que un resultado esperado es que, a razón de este evento, podamos concretar nuevas oportunidades de negocio para ambos países. Gracias. 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 Gracias.